en Anderson Center de Houston, Texas. Actualmente vive en Nueva York, estamos en contacto con ella. Está trabajando sobre el tema de cáncer de piel, que es tan delicado. Y para nosotros es un gusto poderla presentar acá en el programa y que, por supuesto, ustedes conozcan un poco esa trayectoria de una boliviana notable. Carolina, un gusto. Bienvenida. Levántate, Bolivia. Un gusto. Muchas gracias. Carolina, vamos a hablar un poquito. Esta decisión que tú tomas, de siempre en Santa Cruz dijiste, quiero estudiar genética. Sí, bueno, empezó cuando en el colegio, la verdad. Yo tenía un profesor que nos enseñó, me dijo que yo debería buscar cómo la insulina se producía. Y al leer cómo modificaban los genes y lo introducían en una bacteria, eso me encantó, me fascinó. Y seguí leyendo y en eso nos enseñó lo que era la biología molecular. Entonces decidí enfocarme en lo que era la biotecnología, que es más amplio, y dentro de la genética, claro, está eso, y también la biología molecular. Y, bueno, en eso estudié y ahora estamos aquí. No, pero estamos aquí es una frase muy modesta, porque la verdad has estado en los institutos y con los profesores más exigentes y te has metido de fondo a este tema. Y ahora estás en una investigación muy interesante del linfoma justamente cutáneo, más conocido como cáncer de piel, ¿verdad? Sí, esta es una enfermedad que empieza primeramente, se parece a la psoriasis o al eczema. Y es muy difícil de diagnosticar inicialmente, porque justamente se parece mucho a estas enfermedades. Pero luego los pacientes es caracterizada por las células T del sistema inmunológico, que invaden la piel y causan inflamación. Y eventualmente algunos pacientes pueden desarrollar tumores que se parecen, bueno, un subtipo de este tipo de cáncer se llama micosis fungoides, porque se parece a este tipo un hongo, ¿no?, que crece en la piel. Son tumores, y no todos los pacientes pueden tener eso. También pueden ser caracterizadas por este tipo de células, dividiéndose sin control en la sangre. Entonces también... Carolina, dentro de todo esto... Se la ve en la sangre, pero también con la manifestación en la piel, y puede llegar a... Carolina, sí, ahora tú has desarrollado investigaciones en varios centros. El centro de cáncer James Wilmot, que ahora está ubicado, que forma parte de la Universidad de Rochester en Nueva York, te está dando todos los inputs tecnológicos para que tú puedas continuar con tu investigación. Contanos en qué va esta tu investigación. Dentro de todo esto, justamente, esta notable boliviana ha especializándose primero en prácticas en el Anderson Cancer Center de Houston, Texas. Después, en la unidad de tratamiento de cáncer, justamente, es una apasionada de su trabajo, como la estamos viendo en imágenes. Y ahora, actualmente, ha sido trasladada a Nueva York, donde está desarrollando estas investigaciones. Son estudios que están siendo compartidos entre los Estados Unidos. A este centro entran muy pocos especialistas, tanto de Estados Unidos, y es el único en el norte de Nueva York y en el sudeste de Canadá, digamos, que son zonas que, de alguna manera, han sentido un crecimiento en este tipo de dolencias. Por eso están incentivando las investigaciones en linfoma cutáneo, más conocido como cáncer de pie. Vamos, Carolina. Este es un centro muy específico, altamente sofisticado. ¿Cómo van tus investigaciones en esta ruta? Muy bien. Yo trabajo bajo un doctor que se llama Brian Pauligan. Él es uno de los únicos especialistas que está aquí en el norte de Nueva York y cubre todo lo que es esta parte de aquí, el norte de Nueva York, junto con lo que es el sur de Canadá, en el lado este. Es una enfermedad muy rara y, bueno, las investigaciones que hoy estamos haciendo, fuimos uno de los primeros. Primero fuimos los centros más, el centro más grande en registrar pacientes con esta enfermedad para una investigación clínica para un medicamento para este tipo de cáncer. Luego fuimos los primeros en Estados Unidos en abrir otro estudio también, que es para otro medicamento. Y, bueno, luego lo que está en el laboratorio que estamos haciendo ahora, que es un medicamento que no se compara en nada con los efectos secundarios que pueden tener estos otros medicamentos que ya están aprobados. Ahora, Carolina, contanos un poquito, parecería que ustedes han llegado al origen molecular del problema. Hablan de Food and Drug Administration, o sea, esta sería una combinación de nivelación química y de alimentos. ¿Cómo es la propuesta que ustedes hacen? Bueno, para el desarrollo de nuevos medicamentos en Estados Unidos uno necesita ir a través de la Food and Drug Administration, que es el equivalente, trabaja bajo el Ministerio de Salud, vamos a decir, aquí en Estados Unidos. Entonces ellos, ellos revisan, no, tienen que mandar una aplicación. Generalmente entre 5.000 y 10.000 compuestos que uno encuentra en el laboratorio, 5 de estos llegan a ser aprobados por el FDA, a permiso para ser tratados en humanos, ni siquiera aprobados. Y el FDA nos dio permiso a nosotros para poder empezar a hacer investigaciones con este compuesto que hemos encontrado nosotros en el laboratorio. Ahora, Carolina, estas investigaciones están siendo financiadas. La casuística de esta enfermedad rara, como tú planteas, les está permitiendo tener equipo y el tiempo necesario como para poder avanzar en esto. Tengo entendido que hasta el Japón está interesado en estas investigaciones. Tú y el doctor Pilonj, ¿no? Bueno, nosotros, son dos diferentes drogas. La droga del Japón es otro estudio clínico que ya está ya casi en la fase final del estudio, ¿no? Para llegar a aplicar a la aprobación. La otra es este... Este medicamento ya ha sido aprobado para otras condiciones, pero no ha sido tratado para el infoma cutáneo. Es emocionante. Estamos tratando de buscar gente que pueda financiar este proyecto porque, lamentablemente, como esta droga es muy barata y los efectos secundarios son muy bajos, que es prometedor, pero como no hay mucha ganancia, mucha gente que tiene capital no está muy interesada por lo que es muy barata. Me imagino que sí. Al ser muy barata, esta tendría acceso, pues, a muchísima gente, ¿verdad, Carolina? Sí, y eso es lo bueno porque la verdad que el tratamiento para el cáncer es demasiado costoso para las personas y, pues, este medicamento es accesible para la gente que no tiene ni seguro médico porque es así, es demasiado... Es muy accesible. Carolina, para nosotros es definitivamente un orgullo ver que una profesional boliviana, científica boliviana, esté dando que hablar. Estos son institutos altamente exclusivos, altamente sofisticados en función del conocimiento que está manejando y los avances que han dado realmente por lo que vemos en revistas especializadas han sido, pues, por lo menos replicados en buenas partes de la comunidad científica en el mundo. Así que es un orgullo que tú estés en medio de toda esta historia. Gracias, gracias. Es un orgullo representar a mi país, ¿no? Porque la verdad que yo siempre boliviana llevo mi... A veces uso una palera que dice, soy boliviana y me encanta representar a mi país y poder mostrarle que los bolivianos también podemos. Carolina, yo siento que es así porque algún pajarito me contó, incluso cuando te graduaste en la universidad entraste con tu bandera boliviana, ¿es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Nos agarramos con mi papá y doblamos una bandera boliviana y me la puse alrededor de mi cuello para mostrarles que era boliviana. Pero qué orgullo, Carolina, que nos estés haciendo quedar tan bien. Estamos siguiendo tu carrera paso a paso. Mira, el descubrimiento que tenemos gracias a la tecnología es... Nos llena de orgullo y creo que fomenta nuestra autoestima porque el boliviano cuando tiene la oportunidad va más allá. Esta tu pasión por las ciencias, por la investigación, nos llena de orgullo toda una comunidad de bolivianos que sentimos realmente en ti, reflejado lo que sentiría cualquier padre o cualquier hijo para avanzar en el éxito en la vida. De verdad, gracias por todo esto. Quisiéramos que le digas algo al país, por favor, que te esté escuchando. Bueno, la verdad que uno, si uno se propone a traer, a avanzar y uno se propone a unas metas y si uno quiere traer específicamente a la gente que está interesada en la tecnología y en la ciencia, yo creo que... Y los jóvenes, nosotros deberíamos tener la responsabilidad de traer desarrollo al país, ¿no? Y las oportunidades están ahí y hay que saber buscarlas y hay que tomarlas y entrenarnos para poder traer al país luego muchas cosas que pueden beneficiar y traer desarrollo. Definitivamente. ¿Estarías en algún momento considerando, cuando avances a tu investigación, por ahí venir al país para compartir estos conocimientos con colegas bolivianos? Yo sí considero trabajar con la gente que estoy conociendo ahora, ¿no? A nivel profesional, poder algún día llevar y desarrollar cosas en Bolivia en la cuestión de investigación experimental con medicamentos, ¿no? En Bolivia, esto es inclusivo de nuevo aquí en Estados Unidos. Recién en 1980, Estados Unidos impuso leyes para poder hacer un desarrollo clínico ético, ¿no? Y en Bolivia recién esto se aprobó en 2003. Entonces es bastante nuevo, pero es emocionante y en verdad que estoy realmente que estoy a la expectativa de poder algún día poder colaborar con gente con la que estoy trabajando ahora, pero también formar nuevas relaciones en Bolivia para hacer algo entre Estados Unidos y Bolivia a ti. Carolina, de verdad es un gusto este diálogo, es refrescante en medio de toda la información, que tú nos digas que hay posibilidades por ahí para la gente que está padeciendo este mal y que sea una boliviana quien esté dando respuestas y que estés involucrada en todo esto, que tengamos la perspectiva de que este medicamento pueda llegar a ser barato, por ende accesible a la mayor parte de la gente. Mira, es como un bingo completo. Así que te deseamos mil felicidades, eres un orgullo de nuestro país. Gracias por haber recibido este contacto de Cadena A y de Levántate Bolivia. Muchas gracias.